La punta de anca es una parte de la cadera de la res. Hoy nos acompaña Jason Cadavid, quien nos enseña a incorporarla en nuestros asados y que quede deliciosa. Veamos qué ingredientes va a utilizar. 200 gramos de punta de anca y salpimienta al gusto. Entonces rallamos la punta de anca, la sacamos en corte en mariposa. Dentro de las técnicas de los asados, en estas carnes de textura grasa, lo primero que ustedes tienen que sellar es esto. Esto normalmente lo pedimos ya listo. Si no le tienen la confianza suficiente a la herramienta, no se los recomiendo que lo hagan. Para que nos evitemos un accidente. Yo normalmente las carnes no las marino. Porque carne que yo marino, carne que deshidrato. Le coloco un poquito de salsa soya y la llevo a la parrilla o a la fruta de calor que tenga plancha. O sea, calentamos igual acá, aquí en el barbecue. Esperamos que la ceniza o los carbones estén de un rojo intenso. Sí, un rojo intenso. Y cuando tenemos este tipo de preparaciones, punta de anca o chata, debemos ser muy cuidadosos con la altura de la parrilla. Porque esta grasa combustiona con el fuego. Entonces, si lo ponemos muy bajo, me va a arrebatar la carne. Y al arrebatarle la carne, me la va a quemar y me la va a dañar por dentro, que me va a quedar como zancochada. Entonces, vamos pues. Esa grasa natural me va a lubricar el antiadherente. Entonces, no le necesitamos colocar que ni aceite de oliva, nada. Esta misma grasa natural de la piedra nos va a lubricar. Cuando yo ya tengo una cara sellada, como las al pimienta. Para este plato lo vamos a acompañar con una ensaladita básica de lechuguitas con zanahoria. Me encantan estas recetas donde podemos compartir con nuestra familia y con nuestros amigos. Un asado siempre será una oportunidad. Nos vemos en patriciabeles.com Y ahora en Twitter, patricia-velez.